Bienvenido gente nuevamente a otro clan profile Road to Regionals. En esta ocasión le habla mi querido amigo José, mejor conocido aquí en Puerto Rico como profesor Jey y me acompaña Oscar Remullera, este jugador que ha llevado a Spyro de Competitivamente bastante lejos aquí en Puerto Rico y hoy nos va a brindar un poco de su conocimiento en este deck que aunque es bien poco jugado. Tiene un montón de versatilidad y coge a la gente sorprendida, eso es lo que tengo que decirle a ustedes que quieren jugar en el clan. Eso es así, nada Oscar, ¿cuáles son las características ahora mismo de Spyro de él? Bueno como siempre Spyro de él está definido por su número altos y múltiples ataques y combos, el clan ha ido creciendo poco a poco y haciendo esa esencia de múltiples ataques y alto poder más frecuente, pero como ha ido creciendo también está haciendo un costo a la mano, que es parte de la característica de Spyro de él. Sí, ellos prácticamente lo que hacen es múltiples ataques a costo de la mano, a costo de tu defensa. A costo de que pues tienes que sacrificar cartas de tu mano para normalmente llevarlas al solo o a play y volver a seguir atacando. ¿Cuál tú crees que son las ventajas del deck? Háblame de las ventajas primero del deck. ¿Cuál es la ventaja de por qué yo tengo que jugar Spyro de él? ¿Qué tiene Spyro de él que yo debería de jugarlo? Bueno José, Spyro de él como usualmente corre muchos draw triggers para poder reemplazar esa mano, está muy dispuesto a coger damage. Está dispuesto a coger damage early game, dejando que la oponente haga su grade 2 game o su grade 3 game y no tiene que estar sacrificando tanto de tus manos. Ahora cuando es tu turno, ahí es cuando tú decides cuánto vas a tirarte o sacrificarte para hacerle el damage para atrás al oponente o tomar la ventaja. O sea que me estoy diciendo que Spyro de él es un deck que tú lo puedes jugar pasivo. En esos primeros 3 turnos tú lo juegas pasivo. Tú lo juegas pasivo, sacrificas tu daño, sacrificas bastante del juego para entonces cuando te toque el ofensivo en tu turno decidir cuán agresivo tú quieres ser. Sí. Eso prácticamente es la ventaja del clan. Esa es la ventaja del clan. Que te da la opción de cuán agresivo o cuán pasivo tú quieres jugar. Sí. Perfecto. Y en desventaja. Y te pregunto por las desventajas del clan. Yo no lo juego. Menos en un juego mil veces. Yo juego contigo. Sí. Pero la desventaja del clan adicional de que esos primeros turnos se tenga que jugar pasivo. Ajá. ¿Qué otra ventaja tiene el clan con el meta actual que es? Pues vamos a jugar el meta este de GPT-07 ¿verdad? Este donde tenemos a Kagero. Donde hay 2-3 Nobukami. Donde está Link Joker. Bueno. Como he estado diciendo mucho aquí en nuestro grupo que Kagero es el único clan ahora mismo que puede romper cualquier combo que se ha basado en rearguard dependency. Y ahí ya Spike tiene que ver como sacarle esa carta y después tirar su combo. Claro. Como siempre hay un doble riesgo porque estás activando tus cartas. Que son cartas esenciales para el combo. Para sacar esos G Guardians. Si te tiran muy para el frente. Haces todo el combo y después te paras en seco. No tienes nada ni defensa ni ataque del próximo turno. Ok. Entonces. Hay que tantearle al oponente para ver que es lo que él hace para parar tu combo. O forzarle que quédate lo más posible para parar tu combo. Si ese es lo que se llama por ahí en muchos juegos. En todo tipo de juegos. El bluff de mira en este turno te quiero acabar. Si. Declarar Spinal Turn cuando no es Spinal Turn. Exacto. Y decirle voy para allá que vas a hacer. Tienes respuesta o no tienes respuesta. Va a Gardear o no va a Gardear. Fuera del mundo de Callear. Pues cualquier clan que tenga ese multi ataque. Igual que nosotros. Nos toma ventaja. ¿Por qué? Nos dejamos dar temprano. Estamos en cuarto o quinto damage o tercer damage ahí. Si tuvimos suerte para curarnos. Si el oponente nos empieza a dar mucho. Te recuerda que todas las cartas mayormente son Draw Triggers. Clásicamente son Draw Triggers. Son muchas cartas de cinco. Esos PGs son esenciales. Si no coge sin PGs o sin G-Guardian. Estamos fritos. O que el PGs se vaya a los daños. El PGs se vaya a los daños. El PGs se va a dar. O el G-Guardian se vaya a los daños. El G-Guardian no se va a ir para grande. El G-Guardian se vaya a los daños. El G-Guardian se vaya a los daños. Si. Si. Entiendo tu punto. Ahora. Rapido. Este. Vamos a pasar. Ya que tenemos la ventaja. La desventaja del clan. Si. Vamos a pasar rapidito mi gente. A ver. Los Tables. Los Tables. Los Tables. Del clan. Esto incluye. Varias Tables. Que se pueden ver en distintos decks. Así que. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver. Rápidamente. Los grados cero. Los grados cero. Empezaremos. Con nuestro. Con nuestro mejor amigo. Meca Trainer. El. Literalmente nos dice. Nos va a ayudar a hacer. Ese. Ese tercer turno. Como lo que nos vamos a definir. Si vamos a buscar. Un grado uno. Como el Limited Healer. Para activar nuestro. Limit Break. Si vamos a buscar nuestro PG. Para prepararnos. Si queremos. A nuestra Machine con Gloria. Para hacer ese. Additional Draw. Para seguir filtrando. Si. Si queremos. A ese Reckler Express. Para tener ese. Un poquito ataque más. Si queremos. A Frog Raider. Para iniciar. El combo. De Miracle Age. Que hablaremos. Después. Moviéndonos. A otro grado cero. Pues tenemos. Tienes suerte. Meca Trainer. Prácticamente hace lo mismo. Que Conro. Es Conro. Es Conro. Es Conro. En Disguise. En Disguise. Y Conro. Claramente. Lo vemos en la lista. De Baneo. Y. Nuestro clásico. Hill Trigger. El clásico. Vino. Ocho. Cuatro. Cuatro. Ocho Draw. Cuatro Critical. Y. Cuatro Heals. Que. El Stable. Enla gran mayoría. De los Devs. Si. Quiero enfatizar un poco. En esa Critical. Porque esa Critical es. Lo que nos ayuda. A mantener consistencia. En el Counter Blast. Porque. Se nos olvidó mencionar. Que. Spike Brothers. Consume. Mucho Counter Blast. Para el final turn. Ok. Usamos el critical para flipear el daño Para entonces continuar con los Diferentes combos que tienen en múltiples ataques Pasamos a los grados 1 rápidamente ¿Y con cuál quieres empezar? Bueno, vamos a empezar con siempre Nuestro pg on flip, ya que estamos hablando De on flip y counter blast Kiss my alma, ¿por qué? Adicional del pg on flip ¿No hay miedo a Digamos Laurel o The End atacando Recuerda que Spyro también manda sus unidades Para el bottom del deck, no me quedo con front row Perfecto, tenemos toda Razón para tener ese pg Y en verdad estoy feliz que cuando nos dieron Eso en reckless rampage, ese fue El empujón final que necesitaba El deck de bar de varenda Háblame por aquí de Machin con Gloria, que la he visto mucho En prácticamente Todos los decks Como ya mencionas, Spyro no se queda con front En Machin con Gloria lo que nos ayuda es Tirar una carta para el frente, que sea el grado 1 Para arriba, un normal de 1, si me recuerdo bien Y con un counter blast Si, coge un grado 1 para arriba Ese counter blast, te manda la unidad para el bottom Para que no tenga esa presencia de Laurel Ni cualquier vanguard que pueda atacar el río Y restandearse o lo que sea Y también te regresa la carta Estamos hablando de números y no de shields Ni nada, así que tú puedes robar un heal Puedes robar ese draw trio Que en verdad hubiese quedado que cogieron damage Pero es mejor cogerla para la mano Que irla para el damage Un 7000 de boost Es buenísimo, da números bonitos Vamos rápidamente Este staple, Dudley Phantom Háblame de él, es un 6000 Es un 6000 Ya casi no se ve mucho que cada uno en place con 6000 de poder Claro Claro Su efecto lo hace un 10k boost para rearguards Ejemplo que voy a traer del deck de Varen O para Miracolace Tú lo puedes poner para atrás Para cualquier unidad Y darle ese 10k adicional No es un 6k que en verdad Te afecta cuando estás busteando Como usualmente que busteamos con un 9 y un 6 Que sería 15 Si no sería ese 19 O si es un 11, es un 21 Que son buenísimos Un 19 puede ir claramente a un riesgo El que sea problemático Y wipearlo Y wipearlo O si no Si tienes algo que se suba a 2000 Como me imagino que hay en el deck de G Si, en el deck de G hay mucho charge Cada vez en los superior call De KingSmart De Windkiller Misery Y de Raisinova Dampir Y Flash Blues Todos dan más 5000 Y ya mismo vamos a ir para eso A cada uno de ellos Así que esa es una muy buena carta Turley Tremendo Y tenemos al Reckles Esa carta Desde Cavalry Ha estado dando la frente Porque ese hombre es un Twerp Que ataca el grado 1 Y el Sol no nunca Un Sol Blast Que nunca ha sido un problema para nosotros Y como siempre Vuelve para el deck Para que no lo puedan matar Y tengamos un deck bien sano O sea que el mismo Él llega Ataca Se recicla por un Sol Blast Prácticamente Si Y vuelve Y vuelve y aparece Y vuelve y aparece Y a mi lo que me gusta De esa carta No sea a ti Pero a mi lo que me gusta De esa carta Es que no tan solo Se recicla Sino Que como El deck Llega un momento En que hace un Fin deck Se sigue vaciando El deck Se sigue vaciando El deck Se sigue vaciando El deck Por un Sol Blast Tú lo regresas Y una carta más Que la O la drag chequea O puede ir a los daños O lo que sea Pero vuelve y regresa Y te mantiene el deck Lo tiene sano Lo tiene sano Claro Pasamos a los grados 2 Estamos metiendo una carta Al Sol Que sería nuestro drive check Y si cogemos nuestro drop Estamos como quiera Aploseando una carta Y tenemos un ataque adicional O activar ciertos efectos Que son durante batalla Que hablaremos después Que nuestro amiguito José Aquí ha sido víctima Yo fui víctima De ese En circuito Vamos a hacer rapidito El go to go Barrier guard A fierce leader Zachary De Cabo Río Black Steel Otra vez Un Sol Blast Un draw Y se recicla Que mejor carta Tú puedes pensar Para un Contournodo No y estamos hablando Que es un draw Que se recicla Y viene después Para hacer lo mismo Sol Blast Y seguir robando Tenemos aquí A A Windkiller Misery Nuestro Amber Clone Derecho Hombre 1 Cantona 1 Cuando es busteada Cuando es busteada Metemos una carta a Sol Y llamamos cualquier carta Que no sea Windkiller Misery Y tengan eso en mente No se puede llamar Ella misma Pero cualquier cosa Que ella traiga Detrás de ella Viene con más 5 mil La red detrás de ella No, no Viene Estoy diciendo decir Que esa carta Viene con más 5 mil Al campo En cualquier lugar A un open rear guard A un open rear guard Sí, Spy Brothers Siempre viene Open rear guard Ok Y último Pero no menos importante No podemos No podemos Nuestro amigo High Speed Brakey Que está dando Cantazos Desde BT2 BT1 Desde BT2 Que esa carta Se jugaba mucho Con Oracle Tintan Yo me acuerdo Sí, porque Antes de las restricciones Lo podía usar Para seguir El combito de coco Imagínate Y es una carta Que al igual que Regla Express En un más 5 mil Se recicla Por un Sol Blast Por un Sol Blast Eso es una buena carta Es común Aunque es viejita Sí Es una común Pero una común Que el League Game Mende una presión Y si tiene un 5 mil Booster atrás Un 19 Que eso es Casi un autohit Contra el oponente Porque en verdad Eso es Magic Numbers Esos números mágicos Sí Vamos a ir a los grados 3 A nuestros heavy hitters A los heavy hitters Y vamos a comenzar Con Bad End Dragger ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podemos hablar Mal de él? No se puede hablar Muy mal de él Caramba Le da más 10 mil A todas cartas Que ataque No es un efecto Que se lo da A los que están presentes Sino a los que vienen También Es el Breaklight Él es el Breaklight Él es el Breaklight Sí Así que Breaklight Que eso trae combo Ya sea con Legion Ya sea con el Strider Ya sea con lo que Prácticamente con lo que sea Ese hombre Viene para darle A darle apoyo A todo lo que venga Para ir a atacar A todo su Rielgar Sí Que estén atacando Sí No cuesta contemplar Da 10 mil al Vangal Y al final de la batalla De su Rielgar Como siempre Se van para el Borom del Deck Se van al Borom del Deck So cabero Buena suerte Que se esté metiendo En esa gente Link Joker También todo el mundo Aunque Link Joker Pues Eso es lo que Tiene que ser Este hombre Vamos a hablar De su compañero Del alma En la Iron Format Blow the Ogle Cuéntame ¿Por qué Blow the Ogle Es uno de esos Staples Al igual que Badent Dagger Bueno No solamente Blow the Ogle Es uno de esos Staples más grandes Para el Iron Format Sino De que combinado Con el Breaklight Que vamos a hablar Eso en el Deck Para hablar La sinergia completa Del Deck Él le da Más 5000 Combiándolo Para un más 15 A todos los que ataque Su Mate Lo que hace es Pagar uno Se mete a Zoe Y sale otro más De él Y Saka Sigue sacando Hay una presión Inmensa Él mismo puede llamar Unidades con Cautalato Y una carta De la mano Prácticamente Este como lo vamos A explicar ahorita Porque tenemos El Deck Profile De Blow the Ogle Ahí como dice Aquí Que eso Lo que se llama Blow the Ogle Combo Wombo 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 It's all over now Aquí tenemos A Purgo Set Down Eso es más Para allí Forma Como pueden ver Que es un Generation Break 1 Un Charge Con nuestro Con nuestro Con nuestro Keyword favorito Obviamente Como ahora Habíamos hablado De cartas Que se gustean Más 5.000 Aquí ya tiene Una idea Que se gustean Más 10.000 Un 21 Un Magical Number Sólido Que viene a dar Sólido Simplemente Cuando llega Por Charge Cuando llega Por efecto De una carta Cuando es Superior Call Puede ser llamado Por efecto De Wind Killer Puede ser por Dampil Puede ser por Flash Bruce Picard O cualquier carta Que le dé Charge Que le pueda traer Por efecto De esa carta Ahí se puede Chargar Dar Y irse No importa Si es en Bar Phase O en Main Phase Correcto Tremendo Vamos a ir por aquí Con Harry Maker Nuestro 2-2-Guy También Es una carta Que se chargea Si lo reía Para Vanguard Puede pagar Uno y Solblastear Uno Que es un costo Un medio Stiff Para nosotros Pero puede buscar Una carta De Charge En el tope 5 Lo que nos queremos Enfocar más Es ese Continuous Generation Break 1 Charge Con 10 Rear Guard Que después de atacar Se da para el deck Paga uno Y llama algo De mano Puede seguir Los combos Hasta de la mano Eso es lo que nos da Un Dr. Charles Nos ha dado Para traer de las manos Prácticamente High Maker No es No es un grado 3 Que tú lo quieres Radear Sino que tú Lo quieres guardar Sí Perfecto Y nuestro mainman Para allí Rising Nova Exceptional Expertise Rising Nova ¿Qué podemos decir De él? Adicional De que Es una carta Que salió En el set De Reckless De Reckless Rampage Y por algo Se llamó Reckless Rampage Ese set No Vamos a Vamos a Voy a hablar más Por el efecto De él Cuando él hace On Strength Que le pasa el efecto Al Vanguard Que por un Counter Blast Y una carta de tu mano Puedes llamar Cualquier unidad Llamarla a un Open Reader Y darle más 5.000 Un efectito clásico Como el del Amber Clone Pero lo puedes hacer Durante batalla Que si Tú puedes ir a ver Charger Con algún otro efecto Tiene ese espacio abierto Llama a otro Y tienes Ataca de 19 Para darle Ese trigger Y que quede claro Que Cuando Oscar dice Que es Charger ¿Verdad? Eso es el Spand Nosotros Significa que Estamos hablando De la habilidad De cuando una unidad Llega Por efecto De otra carta Viene con Charge Con Charge Lo puedes Charger No es un mandatorio Chargerlo Así que Vamos a pasar Rápidamente Por los grados 4 Nuestros strikes Y comenzamos ¿Por qué no? Con nuestra Jigar Con nuestra Alien Esa mujer me trae Una felicidad Porque obviamente Como todos los de Fighter's Collection Winter Nos trajo Esos strikes No fue Winter 2016 Perdón Que nos trajo Jigar Genéricos Pero Lee el efecto Dos unidades O menos Dos rearguards O menos Nosotros no tenemos Mucho fin Si Siempre se están yendo Wild Bottom Wild Soul Se están yendo Del fin So ya Mayormente va a ser De ese 20.000 Perfecto Aquí tenemos A Cold Speed Flash Bruce Como ya hemos hablado Carta que Obviamente Ese efecto Es un hit Pero su efecto Es un clásico Mete una carta azul Llama algo del deck Y darle más 5.000 Es un buen First Strike Si ese oponente No Si ese oponente Jugó Greystock Games Si tú no jugaste Sabris O lo que sea Es un buen Strike Para comenzar ¿Qué otro? Aquí tenemos Ese otro Segundo Para comenzar Que es el Dampil Pero ese Yo lo recomendaría Más para el deck De G ¿Por qué? Porque ella tiene El efecto Llamar de la mano Ahora Si la carta Vuelve para el deck Que es por efecto De Charge Por efecto De High Speed Brack Y Y Y toda esta gente Pues Roba una carta Te reemplaza Esa cartita Que usaste Para hacer ataque Y le damos 5.000 A lo que llama ¿Por qué no? ¿Por qué no consideras Que Pigaro Es un Stable? ¿Por qué Pigaro Es un Stable? Porque Sin embargo He visto mucho Que Pigaro Mínimo Secorrado Mínimo Porque él Pertenece más Para el deck Él me pertenece más Para el deck De G Como habíamos Escudido Stables Que caerían En ambos mundos Habíamos hablado Habíamos hablado De ambos mundos Cartas que son buenas Pigaro Sería más Como ese Final Attack Cuando no te quedas Mucho Ya flipaste Demasiadas cartas De tu chizo Él es el que te va a decir Yo voy a llenar el fin Ok Yo lleno el fin Lo chargeo todo Y vemos ese Drive Check Y en Generation Break 3 También Sí Esa es la parte Que más me molesta Que es un Generation Break 3 En Generation Break 3 Y Spy Brother Normalmente No está haciendo Muchos strides Es un deck más De Break, Ray, Legion Y se juega El juego clásico Sí Este God God and Dragon Why not God and Dragon Si hubo un mal fin Ahora hay un buen fin Este caballero Pues nos deja Hacer Traer dos mundos juntos Que se llaman El Break, Ray y el Strike Después del ataque de él Como dice Paga uno Mete una carta Sol Lo manda a él De Vanguard Para Jason Busca dos Grado 3 Dos Uno que va a ir Para Vanguard Rester Y otro que viene Para Play Prácticamente Él se va Tú raideas El próximo Otro Barren Va a activar ese Break, Ray Y ese otro Unidad Ese otro Grado 3 No Ese otro Grado 3 Viene a Play Viene a Field Él viene al Field Diciendo un 21 En caso de que Es un 11 Bueno no es un grado 3 Viene como un 11 Usualmente tú Codías dos Dos Barrens Para setear Ese otro Barrens Que no te salga En el Drive Check Si tienes dos Barrens en el Deck Entonces tenemos aquí También a Shootdown King Miracle Ace Ese es Literalmente El Finisher Del Deck De De Jim Que obviamente Pues si leen los efectos Él es el que hace Que el combo siga corriendo Le da poder Hace superior core De mano Y como ven Pues por sol Que nosotros lo montamos A nivel Se montan A un número alto Que mínimo Podemos hacerle 4 o 5 ataques De la mano Con ese sol 4 o 5 ataques Faísimos Y hablando de Como lo había hablado De buenos primeros De un buen primer strike De Jim It's Tiger Centurion Otra vez Es para ese Deck De Jim ¿Por qué? Por un Counter Blast Tiene un dual effect Un doble efecto Porque tú puedes Coger hasta 5 Rear Guards Y charlarlos Dale el efecto De charge De charge No tiene que ser Necesariamente llamado Por efecto Tú lo coges Y le das charge Ahora También le puedes dar Un bonito adicional De 2 mil Para cada uno Y él genere Él no es Generation Break Él puede ser Tu primer strike Puede ser tu primer strike Sí Y él puede ir En cualquier deck De charge De charge Mientras tenga unidad Para hacerle el efecto Con el keyword de charge Él es tu go to Ok O sea Aunque la unidad No haya llegado con charge Tú lo puedes llamar Tú puedes activar Esa habilidad de charge Sí Él no le da la habilidad No, no Se la triggerea Él es la triggerea A lo que ya tiene La habilidad de charge Sí No le va a dar charge A un A un reckless Me lo robaste De la cabeza Chévere Pues aquí Ahora vamos Vamos a ir rapidito Y vamos a buscar ¿Con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con Bloody Over? ¿O quieres empezar con...? Vamos a empezar con Bloody Over Que ese es mi Pride and Joy Vamos a buscar a Bloody Es tu Pride and Joy Eso me pasó por encima Feamente En uno de los circuitos aquí Muy bien Como habíamos hablado clásicamente Está ese 8 draw Ese 4 critical 4 heal Y nuestro mejor amigo Mega trainer Mega trainer está Como starting banger Ya no se me dijo el porqué Es un grado cero Que nos va a facilitar En todo momento Tequearnos Si queremos ese pass try Si queremos nuestro limit break O nuestro PG Que como vamos a hablar después Pues son 4 grados Grado 1 De lo que estamos corriendo En este deck Y claramente pues Jugamos en este deck Jugamos 8 draw 4 heal Y 4 críticas Que son los que se meten al sol ¿Verdad? El silence joker Para poder flipar el daño Sí Vamos entonces Pregunta Ajá En este deck Y creo que ya Se ha explicado bastante Entre el mente Pero para recargar Recargarle a los que nos están viendo Sí Se juega con 8 draw Porque tú Sacrificas Sacrificamos la mano Necesitamos recargar Necesitamos recuperar Esa mano lo más posible Y como estamos dispuestos A coger mucho damage Queremos que esos damages Quieren sean draw Para que en el verano No sean tan negativos Para nosotros Y comenzamos Con los grado 1 Con el Como usualmente Puede ser el que nos cuenta Como grado 3 Para hacer strike Que es el mayormente Es su uso mayormente En el deck Se puede hacer para ridear Para no tener que sacrificar Nuestros limit break in able Nuestros pg O nuestro death flag Este En este caso Se utilizan más Para ride Y para hacer strike Que para cualquier otra cosa Como no tenemos racing En este deck Pues este hombre Tiene sus dos trabajitos Y lo hace bien Y se va Tú veas 3 En este caso Yo veo 3 Claramente Unos 4 pg Para un flip Para tener nuestros counter Las sweet and simple Vamos con Death flag Dragon Ese individuo Es un bebé Ese es un bebé Nos hacen padres Cada vez que ese tipo baja Ok Vamos a ver primero El efecto D Auton Revelamos un grado 3 Y buscamos Un grado 3 Que se llama Baren Dagger Nuestro mejor amigo El break right El break right Ahora ¿Qué necesitamos hacer Para activar a este caballero? Tenemos que traerlo Durante batalla Suena un poco difícil Pero para eso Tenemos un grado 2 Que habíamos mencionado Que se llama Mason Que durante turno 2 Que claro Mete presión Si ese oponente Decide encardear o no Para tener ese primer counter Blast o segundo Lo va a dejar pasar o no Y ahí tenemos Necesitamos nuestro grado 3 Tenemos ya Los grados 3 en mano Uno pasa el right Y uno pasa el strike O sea que Cuando él llegue en batalla Revelamos un grado 3 Revelamos un grado 3 De tu mano Buscamos un bar end En su nombre Que es el break right Y lo añadimos para mano No hay ningún costo De descartar O sea que Si El combo entre Dudley Mason ¿Verdad? Con Death flag Drag Es igual A Baden Drager Asegurado En turno 2 Para tu mano Si Prácticamente Por eso De lo que estamos hablando Tú puedes tener El bloody uncle Porque él no está Otro grado 3 en mano Y ese hombre Te ayuda a buscarlo Y ahí tenemos Asegurado Ese tercer turno Rain Para Baden Drager Y vamos a pasar Ese juega 2 Porque se puede ser Char Se puede ser Char No es necesario Tenerlo en mano Ni tirarlo para el fin De tu mano Si tú prefieres Más tenerlo En el deck Y por último Y no menos importante Limit break Enabler ¿Por qué? Miedo Lo digo desde mi corazón Que el oponente Tiene miedo Cuando el oponente Dice Yo no le voy a dar Limit break Tiene esa Cheering Y le dice Tú puedes Aunque tenga 3 damage O menos 3 damage o menos Activa el break Activa break Y podemos seguir Para adelante Para meter esa presión Y nos da la ventaja Porque nos puede dar Al momento Para el quinto damage Y nosotros podemos Estar cómodos En el tercero By the way No se olviden gente Que no tienen Meca trailer Meca trailer La busca Surprise Ok Si a él le da La gana Si a él le da La gana Él la puede Bajar a 1 Y subir a 4 Los trainables Y con todo y eso No pierde Por cuestiones de daño A3 A3 Por cuestión De que se vaya El daño Si Siempre está Esa posibilidad Ok Es lo que buscó Es la consistencia De ese grado 1 Para poderlo Y también Quiero correr La posibilidad De que me termine En mi mano Para que si no Meca trailer Se usa Para sacrificarlo Para buscar El PG O el stay neighbor Claro Ok Todo depende De la situación Y yo declaro Que grado 1 Yo quiero Entonces Vamos a ir A grado 2 Grado 2 Y vamos a comenzar Con Con papá Vamos a empezar Con papá Con papá Obviamente Ya sabemos Que el trigger Es a Death Flag Él Mete esa presión Si no pega o no Si te hacen Great 2 game Y tú deseas De quedarte en Great 2 Tienes un Vanguard Que tiene su efecto Él es un personaje Bien Well-rounded Como decir Podemos decir Bien balanceado Y no tan solo eso Sino que No importa si es Early game Early game O late game Early game Y late game También fue Volentario Porque no se vacía El Death En late game Si So Es una carta Muy peligrosa De hecho Mucha gente Cuando salió Esta carta Esta carta Te acuerdas De que se dejó Esta carta Ese hombre Era Si estoy seguro Él era De los early BTS O de Él era O puede ser De Cavalry Black Steam Yo creo Que él Era De un Set Bien Bien Temprano Bien temprano Porque era Uno de los que se jugaba En el deck De Dudley Como tal Si Con Kiyu Con nuestro mejor amigo Kiyu Exacto Y de repente Te buscabas Todas las piezas Que necesitabas En el deck Y te daban Un ataque adicional Ya en esos tiempos Exacto Y en esos tiempos Un ataque adicional Era Es agariduel Imagínate antes Si Y pasamos A first Ladder Chagat Y vamos a pasar Rapidito por encima de él Solve a stuno Roba carta Y vuelve para deck Hay que recordarlo Que tiene que ser On hit O sea que él Tiene que pegar Al igual que a Dully Tiene que pegar Ambos tienen que pegar Si pero Dar una pausita Imagínate que tenemos A Dully Mason En Vanguard Y lo tiramos Al para rearguard Atacamos Pegamos Llamamos a Death Flag Detrás de él Le damos posible Trillo Llamamos un 16 A 21 Que Tiene esa presión adicional De otro golpe Y un draw Y no lo perdemos Vuelve para deck Exacto Entonces Esas son las dos unidades Overall Para Great to Game Para Great to Game Vamos a ir a las unidades Fuertes Para los turnos De Break, Right Y aquí tenemos Al mate de Glorior Que se llama Frozen Ogle ¿Cuál es el efecto De Frozen Ogle? Cuando Frozen Ogle Cuando Frozen Ogle Están En el turno Que tú hagas Lee Jong Tú puedes pagar Uno Después de que El ataque Y lo meter a Sol Y puedes buscar Cualquier unidad A un Open Rearguard O puede ser La posición Que él esté Así que Él es una excelente Carta Que se puede buscar Él mismo Para hacerse El mismo efecto Continuamente Y eso se hace En el turno Normalmente De Break De Break De Break Más 15 minas Así que tenemos Una unidad De 24 Atacando Tres veces Y su acompañante De alma Silver Blaze Que Como podemos Seguir hablando Sol Blast 1 Efecto excelente ¿Qué es lo que pide Nuestro caballero Aquí? Pues estar en Lee Jong Y hacer Sol Blast 1 ¿Qué es su efecto? Coger más 10.000 Y volver para el deck Normalmente En ese turno De Break De Break De Legion Este Silver Silver Blaze Es el último Que ataca Los últimos dos Silvers Como ven Que son dos Se usan O siquiera uno Después de que El tercer Después de que El tercer Bloody ataque Silver ataca Bloody ataca Saca otra vez El mismo silver Para hacer el finisher Perfecto Y Claramente Estamos hablando Del deck De Baren Dagger Y Bloody Ogre Ahorita hablamos Un poquito Del efecto De Baren Dagger Y Es el Break Rai Más 10.000 Al vanguard Cuando lo hace Rai Y A la otra Más 10.000 Todos los Rearguards Spike Brothers Que ataquen Son más 10.000 Ahora Eso no es todo Porque lo que pasa Es que cuando Bloody Ogre Está en Legion Le da más 5.000 Más 5.000 A todo lo que Esté atacando En su Rearguard Sí Esos son unidades Continuos No es solamente Esas unidades Que están ahí A todo lo que Llegue En ese turno Break Rai Le da 10 Y Bloody Ogre Le da 5 adicionales Son 1 más 15 Eso con Hasta Un Draw Trigger O un El Critical De Silence Joker Es un 19 Y un 20 Un 7.000 Es un 22 Tú puedes hacer Ese último turno Makeshift O lo puedes seguir Con el combo clásico Todo depende De lo que Ya que hay en el deck Y tu mano Sí Cuando uno está De lo oponente Es un La ventaja De ese turno Entiendo yo Y es porque He pasado por Por eso Es que Presiona tanto La mano De los oponentes Sí Que Normalmente Cuando te hacen Break Rai Legion Y llegó Bloody Ogre Es para acabar El juego Si el juego No se acaba Ahí Te acaban a ti Te acaban a ti Porque te quedas Con una vez Tantas en manos Te miras en fatiga Y lo que viene Te da Ahí no hay nada Que te salve Y normalmente Como estás En cuatro daños Mínimo Mínimo Y el número Ideal que tú quieres Para este turno Es quinto Llevarte al punto De que si el oponente Se quede curar Es para el sexto damage También Ese es el high risk Que Spike Brother Está embarcando En este deck Y pues Vamos a ir A los strides Que son bastante simples Que corremos Nuestro G Guardian Cuatro Flash Bruce Dos pícaros Dos dampines Y cuatro de nuestro caballero Que nos ayuda A setear el combito Para el break right Perfecto ¿Algún consejo Para los que quieran Montar este deck? Un consejo Como pueden ver El deck Es bastante Straight forward Pero le tengo Que decirle Este consejo De este jugador De Spike Brothers Que lleva un buen rato Causa dolores de cabeza Porque Tu mano Son tus recursos Tienes que pensar En que vas a Gardear O con cuando No vas a Gardear En esos turnos Finales So Es un juego Bien delicado Cuando estamos En late game Que tienes que ver Con que te quedas Y que vas a sacrificar Y en el late game Aunque no duele Tanto Gardear Con Grado 2 Porque normalmente Cuando hace Legion El deck No regresa Triggers El deck Normalmente Lo que va a regresar Son unidades 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 Sí Los Frozen Los Silvers Lo que necesitas De volver Para tener Como lo más Completo posible Eso normalmente Cuando se hace Legion Lo que tu quieres No es Trigger Como hacen La gran mayoría De los decks De Legion Sino que en este caso Si tienes el combo Completo Te vas a ir por unidades Para tu poder Seguir atacando Y siempre y cuando Tengas Los Counterblasts Abiertos Para poder trabajar Sí Como pueden ver Que si el consume Uno La mayoría De otras cartas Consumen Uno o cero La mayoría Consumen Solblast Pero este deck No pide mucho Combo con Solblast Así que Con eso terminamos Con eso terminamos Barbar en Barbar Y vamos a ir rapidito A nuestro segundo deck A nuestro G-Deck De Racing Nova Hecho prácticamente Completo De El set De Regless Rampage Ahora como podrán Podrán ver Tenemos un Trigger Zone Bastante complejo Usualmente empezamos Siempre con Mega Trainer Que es nuestro Doctor Es el mejor Starting Banger Que tiene Que tiene El deck De Spy Brothers Y corremos El clásico 4 Y en este caso Corremos 4 Draw Triggers Solamente 4 Solamente 4 Draw Triggers Este es más riesgoso Pero tiene Un final Y un combo final Más potente Jugamos 3 Silent Jokers Jugamos 2 Critical del nuevo Que se mete a Sol Y le da más 5 mil Al Vanguard Que son Cuando el nombre Es Rising Cuando es Rising En el Vanguard Se mete Y roba una Y le da más 5 mil Al Vanguard Increíblemente Yo no había visto Este deck Anteriormente Y me está curioso Porque es Devil Watch ¿Por qué jugar ¿Por qué jugar Devil Watch? ¿Por qué? ¿Por qué? Como podemos ver su efecto Caballero Pues El tía de la vida Es el Soul Charge On Flip Y es un 7K Attacker Que mayormente Cuando tú lo estás Con los efectos clásicos Es un 12K Él es un trigger Que hace su función Y nos ayuda a recuperar Y setear Y no son solo eso O sea Estoy viendo que El Generation Break Es cuando él bustea O ataca Ataca Si Si la unidad llegó En Charge ¿Verdad? Si se activa Se activa Se activa Y bustea O ataca con 7 mil Y hace el Counter Charge Counter Charge Claro Porque no Yo lo corro 4 Yo correría 4 del pero 3 Yo correría 4 del Yo quiero la consistencia De ese individuo en mi Sí Claramente Pero ese soy yo Aquí Ramo Dice 3 Más que suficiente Sí Vamos a pasar aquí Rapidito A Los grados 1 Y Aquí a Crowbar Birdie Pues le damos una tercera función Que nos ayuda a buscar A Rising Nova ¿Hace Strike Forward O para Ride? ¿Por qué A3? ¿Por qué A3? Queremos darle un poquito Más de espacio A un grado 1 Que es la llave Al combo final ¿Y me estás hablando de? Frog Rider ¿Y cuál es Frog Rider aquí? Compañero aquí Frog Rider ¿Y cuál es Frog Rider El que quiere darle Tanta consistencia A Frog Rider? Se tendría que Cada vez que una carta Con Charge Viene en su columna O sea que Ataco solo Ataco solo Con Puedes atacar solo El mayormente El que está atrás Para cuando una carta Con Charge viene El lo sigue busteando O sea El puede Ataca El bustea Se acaba batalla Y si algo viene por Charge En ese espacio Como el espacio se abre Porque Charge lo manda Para el bottom del deck Ya el espacio está abierto Para llamar otra carta Con Charge Ok Cuando lleguemos A nuestro strike Se puede hablar Cuál es La verdadera implicación De esa carta Así que No olviden Frog Rider Frog Rider Muy importante Muy importante en este Claramente tenemos Nuestros 4 pg Con Flipper Y estamos jugando Dos del Mood Maker Nyan Rook Sí El Neko El Nekito Sí Nada La razón por la que Se corre a él Obviamente es un Charge Es un 11k attacker Pero tiene una función Adicional Que cuando vuelve Le reparte 4 mil a una Carta O sea que Cuando él lleva Un Charge Le da 4 mil No no Cuando él se va Cuando él se va Por Charge Él le da más 4 mil A una carta A otra carta Eso A alguien Él va a dar Un poquito de buff Sí Ya te estás pensando Muy bien A quién se lo voy a dar Claramente Claramente Ya yo sé A quién se lo voy a dar Y tenemos A Cheever Lucy Que se juega A dos En este deck Sí Efecto por favor Efecto Efecto es Cuando está buscando Una carta con Charge Le da más 5 mil Y lo manda Para el bottom Porque ella dice Cuando está buscando Buscando un Charge No significa Que tiene que estar Con el efecto Activado Puede estar No activado Y como quiera Lo manda para el bottom Abriendo espacio Cuando tenga el charge Escrito en la carta Cuando tenga el texto De charge Le da los 5 mil A esa otra unidad Y lo manda para bottom Y lo manda al bottom Del deck Si nos ayuda a limpiar Para abrir espacio Para combo Aunque no tengamos Esa carta con charge Perfecto Esa carta En el estado de charge Sí Que no tenga charge En charge Sí Y vamos a ir Rápido A los grados 2 Nuestros grados 2 Y comenzamos Con Axe Diver Nuestro Glimmer Clon ¿Qué hace nuestro Glimmer Clon? Pide Rising En su nombre Que cuando las tú No son las tú Bindea Y la regresa Pero aquí está Aquí está el bono Si está charge En el estado de charge Le da más 5 mil Si una carta Está resta La saca La viene estandiada Y coge más 5 mil So Ataque adicional O sea que Wow Trae una columna Bien grande De repente De repente puede atacar Con 16 ¿Verdad? Se va Regresa Restandea Lo que está No, no, no Eso es cuando Él viene a play Cuando él viene a play Puede hacer el efecto De bindear Y de volver Sin tener que estar En charge Pero si está en charge Él y la otra carta Comen más 5 mil Y restandea Viene restandea Viene re-standing La carta Viene standing El rear guard Oh So De repente Hace una columna De ¿Cuánto? Puede ser un 7K Que está restes Detrás de él Puede ser una columna De 26 Puede tener dos ataques Adicionales De 16-14 Todo depende De cómo tú quieras jugar Ese freestyle Para forzar al oponente Y el generation break Sí Eh Que se juega A 4 Sí ¿Por qué? ¿Por qué 4? ¿Por qué coge Impulse Se juega a 4? Bueno Bueno chicos Cuando están en charge Cuando tienen esa habilidad De charge activada Si él pega Mayormente O pega o no pega Pero si pega El payoff es Retirar y robar O sea que vas a controlar el feel Estoy controlando el feel Y recuperando mano Él es Él es Ese go to guy Que tú si quieres seguir Spameando lo más posible Para poder Recuperar esa mano Y mantener un control ahí Es otra que Te está Bofeando el feel En overall Con otras cartas Cuando él Llega en charge ¿Verdad? Él retira Y roba Y roba una carta Sí Si la traemos con Dan Pie Pues son 2 cartas Que robamos Oh por Dios A mí todavía no me han jugado Con un 3D Porque son bien poco Los jugadores aquí En Puerto Rico Que juegan Somos 3 Yo sé Más que juego con eso Otra carta Importante en este deck He wins He wins Se juega a 3 Un clásico Nineteen que ataca Cuando está en condición De charge Un Nineteen Se debuta 10 mil Cuando llega por charge Cuando tiene el charge activado Sí Perfecto Sencillo Fuerte Y eso Dice que mata Real guys De 9 mil De poder Sí Sí tienen las ganas Y para la Wind Killer Misery Ahora Como ya hemos hablado Esta carta es el Amber Clone Mete una carta azul Por un Counter Blast Y llama cualquier carta Que no sea ella Y dale más 5 mil ¿Cuál sería el combo En este deck De la Wind Killer Misery Con cualquier otro Ogrado ¿A quién tú te traerías? ¿Te traerías Axe Diver? A Cobalt Wow Cobalt Si tú lo vas a sacar a Cobalt Tú lo sacas a él Para que se hace 14 Pueda coger Triggers Y si podemos Y si nos dejan pegar Pues la pérdida De ellos de daño Uff So Aquí como sería Wind Killer Ataca Para traer a Cobalt Impulse Cobalt Impulse Llega con Charge Ya que me estás preguntando Por el grado 2 Pero si tú me preguntas Yo también traería A Devon Watch También Que me devuelve El Counter Blast Y me hace Sol Charge 2 Para nuestro final Y ahí es donde viene El Stunt Trigger A correr El Stunt Trigger Perfecto Normalmente lo traes busteando O lo puedes traer también atacando Es que Tú lo puedes atacando Porque el Watch Cuando ataca Bustea Activa su efecto Claro Depende de la situación En que tú estés Sí Perfecto Es como el Stunt Trigger De De El Crónico El que lo traen Con la merengue Lo envían Últimamente Hemos visto mucho De esos efectos De Stunt Trigger El Stunt Trigger Tienen unos efectos Muy contribuyentes Tenemos un Stunt Trigger Bien clásico Tenemos a nuestro El clásico Sí Cuatro de nuestros On Stride Y este grado 3 Que en Belén Le tengo mucho cariño Porque como ya hemos hablado Cuando está en Charge Pago uno Y traigo algo So Él puede seguir Traiendo cositas De las más No No necesariamente Del deck Del deck Que es lo que se enfoca A este deck Si una carta con Charge Te fue para la mano Él se da para el deck Y él te la trae de la mano Para activar el charge Sí Porque Sí Está perfecto Porque te da otro tipo De jugada Al deck Pues este deck Por lo que veo Es todo Recicla el deck Completo Y lo trae todo El deck Sí Y en el deck Entiendo yo Que lo que hay En el tope Son Trigger Porque como todo Se mete en el bottom Sí Todo está para el bottom Nada Chopolea Y nada Chopolea Eso es lo que estoy viendo Nada Chopolea Nada Si tú ves el deck Aquí Prácticamente para sacar trigger Y cuando saquemos esos trigger Le vamos a hablar de un strike Muy interesante Ya hablamos de Dampire Hablamos de Flash Bruce Vamos a hablar de los dos strikes Que nos hablaron En el deck Ah Tenemos a Rising Nova Que habíamos hablado Que mete una carta al sol Por un counter Llamas algo Cuando se hace strike Si le pasa ese efecto Al strike Si Pero Hablamos de Generation Break Dos de ese individuo Bueno Cuando no tengas mucha opción Pues mete una cartita al sol Llámate algo En charge En charge Llámate a este charge Para que te siga contribuyendo Y si es Leggen Porque no pudimos hacer strike Lo traemos al Cobalt Al Cobalt Al Heave Wings Para si necesitas Power Si tiene una carta para boostear Tiene una carta boosteando Pero tiene un slot vacío Trae una Windkiller Misery Pero ese Cobalt es bonito Si Trae con ese Generation Break 2 Lo trae Explota Llega en charge Roba una carta Y te puede dar Hasta otro ataque O un boost O algo para defenderte Porque él va a hacer double strike Si Twin Drake Si Y vamos aquí Rapidito A pasar por Los strikes De cual quieres hablar Claramente tenemos Nuestro 4G Guardian Tenemos 3 Del Flash Bruce Si Y En este caso Estamos jugando Dos Dirty Pikaro Dos Dirty Pikaro Y Tres Dampied Ahora José Yo estoy preguntando De por qué 6 cartas que son Hit Por qué 6 Yo no lo imagino Pero por favor Explícale A nuestra gente Pero muchas de estas cartas Obviamente Nos ayudan a hacer Soul Charge Nos devuelven cartas Como Dampere Que nos dio Dan Power Nos deja controlar Ese battlefield Para ver Cómo queremos Hacerlo Si queremos Darle más ataque Defensa Quedarnos más Con mano O con menos mano Pikaro Pikaro Un segundo Strike Para hacer Final turn Y Por favor Ahorita no hablamos De Pikaro Dime el efecto De Pikaro De las dos Meto una carta Sol y flipo Una carta arriba Llama A espacios abiertos Que esto fue Lo más que me he Me olvidado Tiene que ser Espacios abiertos Unidades Al mismo número De cartas Boca arriba En el GSON Que como lo tenemos En 16 Fácilmente Vamos a llegar A esas cuatro O cinco espacios Para llenar O sea que vuelvas A llenar Un feed entero Todo chargeado O lo que necesite Todo con charge Si Todo con charge O sin charge O lo que tú Necesitas Ahora mismo Esa carta se juega A dos Se tiene que flipear O el flipear Cualquier cosa Flipear cualquier cosa Y por ejemplo En el matchup De Mira tú ¿Quieres terminar Ese compadre? Llevas por una hora ahí Chico que hay que hablar Muchas cosas de Spike Chico Este Disculpen a porrata Porrateo intenso Si Después lo cogemos Bajando Vamos a hacer un poquito Para nuestro Lo que yo recomendaría Para hacer Para el primer strike Que es Tiger Centurion Que es la model Para ver a uno Le activa Los charges Aunque no han sido Llamados por efectos De otras cartas Y nada más Dos mil unidades Es un buen All around card Para empezar Para empezar Esa ofensiva Tiene también El efecto De Raising Nova Para llamar a otra carta Así que ya Está seteando Bastante film Para ese segundo strike Que en verdad Le voy a dedicar De 3 a 4 minutos Porque en verdad Hay que explicarlo Completo Cuál es la grandeza De esta carta Vamos a empezar Con el efecto De él Que es Counter Blast 1 Flipar una copia De él Su efecto Estático es Que cuando algo Se va Reparte Sin combinar A su Generation Break 3 Cada vez que una carta Se vaya del film Yo puedo hacer El Soul Blast 2 Y llamar algo De mi mano Y vas a seguir Haciendo Ataques El combo De seguir Haciendo Que es lo que Se enfoca Que como Son efectos Separados No lo que yo llamo Con el Power Que esos 5 mil Yo solo los puedo Repartir a este individuo Yo sigo llamando Cartas con Charge Y el poder Sigue creciendo Exponencial Y se sigue Restandeando Se sigue Restandeando Si Si El va con Un 16 Se fue la carta Viene Un Devil Watch Que me ayuda a hacer Más Soul Charge Y me va a hacer Un flip El va con 12 El va con 12 Va un 24 Se va Le doy los 5 mil A él Que hará un 17 Un 22 Un 27 Un 32 Y al Secuencialmente La carta va a ser Demasiado grande Y Ataques continuos Van a Tragarse A comerse la mano De los oponentes Se lo comen a la mano Y ahora que estamos Hablando de que Todas las cartas Se van por Cuando salen los triggers Mayormente van Para ese caballero Que acelera el proceso De matar a los oponentes Si no te salen Triggers Y te salen 3 cartas Con Charge No te preocupes Son 3 ataques Más que le están dando A los oponentes O si los oponentes Se ponen muy confiados Que no te salieron triggers No te rías Claro Porque esto es bien Unsportsman Pero Siéntate feliz Que tú Coiste 3 ataques adicionales Claramente Y Para terminar Rebo Ya me dijiste Todo lo bueno Todo lo bueno Ahora Lo que a mi no me gustó Y lo que a nadie le gusta decir Como yo le gano a tu clan Como habíamos dicho En early game Coger bofetada O coger golpe En early game Sacar critical Multiataque Porque como clásicamente Tenemos muchos otros triggers Tenemos muchas cartas De 5000 Que se nos van Rápido Fíjate Y yo Yo cuando he jugado Con Contra Spike Ya sea contigo O sea con Israel Con varias gente Que he jugado con Spike De la forma que yo lo veo Y es por Por el tipo de clan Que yo juego también Es controlándole Esos counterblast Si Si yo Si se logra controlar Controlarle los counterblast A los oponentes Empujarlo a que los utilice Para mantener un control Y después cuando llegue Para el finisher Pues si no tengo counterblast No puedo hacer Los descontrol No te molestan Excepto el de Counterbreaker Si acaso Porque te baja algo de la mano Y me estaba bloqueando Ese front Este Cagero no te hace Prácticamente nada Si Por lo menos en este deck En un deck de Overlord En el deck Me mata En el deck G Te mata Pero en el deck De Frozen Overlord No También Denial Griffin Me mata A Frozen Overlord Y como es Al final de batalla Se me olvida Que tenemos A la quimera Esa que Counterbreaker Denial Griffin Y Diffy Flare Como lo he dicho Y lo seguiré mencionando Ellos rompen Cualquier combo Que sea Basada en Rearguards Si es un combo Para Vanguard Si tienes cartas futuras De Spike Brothers Que sean más Alrededor del Vanguard Tendríamos un chance Un chance más fuerte Contra esos tipos De combo breakers Así que Pero en Overlord Si no es cálero Es controlar el counter No es controlar el fin Con las pocas cartas Que no deje Porque a veces Uno tiene que arriesgar Ese front Raider En primer strike Para que va a darle El boost al win Killer Misery Y esos deck grinding Que le gusta ir mucho Arriesgar Desriesgar No tocarte mucho Si Si atacan solamente Front Pues digamos Estamos bastante seguros Porque están atacando Espacios vacíos Lo que también atacan No es el Rangard Ok Prácticamente Se le gana Controlando Counter Blast Atacando Un turno grande Muchas veces Y En verdad Si el oponente No lo juega bien Porque es un deck Bien tedioso Si no Si bota cartas esenciales También él se está Autodestruyendo Y también Vean cuánto Él sacrifica Para ese ataque Porque si ves que El tipo termina Con tres cartas Ya está diciendo Que tire todo Ya todas mis cartas Están en la mesa Aquí es donde yo termino Bueno gente Muchas gracias Aquí tienen otra opción Para las regionales Recuerden Las regionales son El 20 de agosto 20 de agosto Si mal no me equivoco Si En Cagua Esta vez Vamos a tener Aire acondicionado Por favor Y Antes de eso No se pueden olvidar Que el 16 El 16 De julio O sea Julio Este fin de semana No El otro De arriba Tenemos nuestro torneo Aquí en Wilder Hall Donde El ganador Irá representarnos En Nueva York A Nueva York En la regional de Nueva York Y Si llegan 40 40 El segundo Persona First place Second place Para Nueva York Eso suena muy bueno Así que motívense Monten sus decks Practiquen con sus panas Vayan a su tienda Más cercana Si tienen dudas Pregunten a nuestra comunidad De Corpire Bangor Puerto Rico Estamos más Que Oblodged Estamos muy felices De ayudarlos Si están buscando Alguna carta Estamos dispuestos Si están buscando Alguna carta Si están Algunos tips Si quieren buscar En un practice body Que estés cerca De su área Claro Y no se olviden Estamos aquí En Puerto Rico En Carpire Bangor Puerto Rico A su servicio En Facebook Gracias Oscar Por su conocimiento Y nos veremos En la próxima gente Muchas gracias